Saludos amigos de Referee, las Chivas están en la final de la Copa MX, jugando feo, empujones, con mucha suerte, como quieran, pero el proyecto del Pelado Almeida sigue caminando. Decían antes de esta semifinal que bueno, en la Copa habían jugado contra puros equipos del ascenso, que había que verlo contra un equipo poderoso como los Rayados de Monterrey, que presentaron prácticamente su alineación de lujo, aventaron a todos los atacantes que han brillado en el torneo de liga, y las Chivas lograron avanzar a la gran final, jugando si quieren, no como lo habían hecho a lo largo del torneo, pero el conjunto de Matías Almeida es segundo en la clasificación general del torneo de liga y está en la final del torneo de Copa. La única mala noticia es, pues que vamos a tener que rezarle a todos los santos que conozcamos, encomendarnos al dios en el que creamos o algo así, para poder ver la final, porque se va a transmitir por Chivas TV y la situación va a ser, funcionará en esta ocasión el sistema o se volverá a caer. Es lo único malo, lo bueno es que las Chivas están en la final de la Copa MX. Saludos amigos de Referee.